Este taxibús de la línea Chihuayante Sur resultó completamente quemado, luego que aparentemente por un desperfecto eléctrico se incendió en Concepción. La máquina con pasajeros a bordo ingresó por calle San Martín y al llegar a Angol, al momento de detenerse en el semáforo, comenzó a salir humo desde el frente. Bueno, acá en la esquina de Angol con San Martín tenemos un incendio en vehículo, en este caso específico fue un taxibús, el cual resultó prácticamente completamente en llamas cuando nosotros llegamos ya estaba bastante avanzado el incendio. Los pasajeros y el conductor lograron salir sin registrarse lesionados y las llamas alcanzaron el semáforo que quedó derretido. Inmobiliaria Paz te sorprende con su edificio Civic. Ahora en Edificio Civic compra tu departamento de tres dormitorios al precio de dos. El tercer dormitorio es gratis. Aprovecha esta oportunidad, hay pocas unidades disponibles, además con entrega inmediata. Compra hoy en Edificio Civic y disfruta de sus espacios comunes, equipados y su excelente conectividad. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. El dídimo. ¿Qué es el dídimo? Es una microalga conocida como el moco de roca, la cual se adhiera a las superficies con una apariencia similar a papel mojado y tiene la capacidad de esparcirse a gran velocidad en los lugares que coloniza. Al cubrir los ríos con una gruesa capa de algas, altera el paisaje afectando considerablemente al turismo. Para mayor información, visite didimo.cernapesca.cl En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. www.concepcion.usm.cl Canal 9 Bío Bío Televisión Con el auspicio de Cerna Pesca y su campaña, Alto al Dítimo, paremos la propagación de esta alga. Presenta, El Tiempo Bien, el tiempo entonces es para mañana, sábado, en Chillán, 2 de abril, 8 y 21 grados. Las extremas, nubosía parcial, se espera para mañana. También nubosía parcial en Concepción, con extremas de 10 y 19 grados. En Los Ángeles, 7 y 22 grados. Se esperan para mañana, sábado, el día en Los Ángeles estará despejado. A diferencia del Evo, que tendrá un día con algunas nubes, especialmente durante la tarde. Extremas de 10 y 19 grados, según la Dirección de Meteorología de Chile. El Dídimo ¿Qué es el Dídimo? El Dídimo es una microalga conocida como el moco de roca, la cual se adhiera a las superficies con una apariencia similar a papel mojado y tiene la capacidad de esparcirse a gran velocidad en los lugares que coloniza. Al cubrir los ríos con una gruesa capa de algas, altera el paisaje, afectando considerablemente al turismo. Para mayor información, visite dídimo.cernapesca.cl Bien, 21 horas y 29 minutos. Nos despedimos de esta edición de Noticias Central aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión, pero no se separe de nuestra sintonía porque ahora, en un minuto más aproximadamente, comienza la nueva temporada de El Tablón durante este año, en vivo y en directo con invitados, por supuesto, los mejores para esta nueva temporada. Quédese en Canal 9, Bio Bio Televisión. Que esté muy bien. Buenas noches. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu salud. Inmobiliaria Paz y su campaña, el tercer dormitorio es gratis. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología, presentaron, Noticias Central. Ven a conocer la nueva colección. Edita Alta Boutique. Canal 9, Bio Bio Televisión. Bután, centro de eventos, pub restaurant, en las alturas, frente al mar. Porque tu salud dental merece lo mejor. Clínica 1116, en alianza con Laboratorio del Sur, traen a Concepción la última tecnología con seis sistemas digitales únicos en el sur de Chile. Lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales. Clínica 1116, con 10 años de experiencia en odontología robótica en la región. Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Canal 9, Bio Bio Televisión. Presenta El tablón. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, 21 horas con 32 minutos en vivo y en directo por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, dando inicio a una nueva temporada de El Tablón, el programa de debate, de análisis político, de contingencia regional y nacional de la región del Bio Bio. Esta nueva temporada, este año, vamos a estar en este horario para que nos siga cada viernes, a partir de las nueve y media de la noche, como les decía, en vivo y en directo, y por supuesto con una repetición, los días domingo, a partir de las nueve y media de la noche también, si es que no nos alcanza a ver. Vamos a estar, como siempre, analizando con nuestro panel de invitados, interesantes temas. Vamos a conocer quienes nos acompañan en esta oportunidad. Le damos la bienvenida al consejero regional de la UDI, Emilio Armstrong, ex-candidato a alcalde por el sillón municipal de Concepción, que seguramente este año no va a ser candidato. Eso seguramente lo va a comentar más adelante. ¿Cómo está, Emilio? Por supuesto, encantado. Muchas gracias por la invitación. También queremos saludar a Claudio Eguiluz, consejero regional, sin militancia. Recordemos que está con militancia congelada por el problemita que tiene con SQM. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a saludar también al presidente regional de la democracia cristiana, Jorge Zabaj, diputado. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido al tablón. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y como este es un año de elecciones municipales, queremos darle al tablón un matiz diferente, invitando cada semana a alcaldes y más adelante, por qué no, a los candidatos que van a estar compitiendo por el sillón municipal de las diferentes comunas de la zona. Damos la bienvenida al alcalde de la comuna de Chihuayante, el socialista Antonio Rivas. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, como siempre, tema libre, pauta abierta aquí en el tablón, pero tenemos una nota de introducción con lo que fue más importante en la semana. Les invito a revisar esta nota. Altos niveles de desconfianza en la mayoría de los sectores sociales, como las municipalidades, iglesias, medios de comunicación y el gobierno regional, evidenció la reciente encuesta de Corbio Bio. Esta cifra, dicen, desde el organismo, responde a la gran decepción que existe en la ciudadanía con el gobierno a nivel central. La verdad es que lo que dice relación con la caída del gobierno regional está muy, muy vinculado con la falta de credibilidad y confianza que se tiene a nivel del gobierno central. El intendente, en cambio, le quitó piso al estudio. Yo desconozco, francamente, si fueron encuestadas personas que viven en la provincia de Arauco. No lo sé. Semana de visitas importantes. Tuvo Concepción esta semana, con el arribo del ministro de Energía y el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz. Este último salió al paso de las críticas por el bajo crecimiento del país proyectado por el Banco Central, asegurando que las cifras responden al complejo escenario económico internacional y no a las reformas aplicadas por el Ejecutivo. Muy por el contrario, aseguró. Es más, quiero decirle con mucha claridad que si no hubiese sido por la reforma tributaria, no habríamos podido, por ejemplo, financiar la gratuidad de la educación superior. Díaz aseguró que ya se trabaja en un esfuerzo especial para mejorar el crecimiento. La próxima semana, la llamada Ley Mordaza será abordada por los diputados. Es esa la ley que pretende impedir que usted se entere de verdades como el caso Penta, SQM, Cabal y otros tantos en los que miembros de la clase política han sido protagonistas. Una indicación de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia que la Sala del Senado aprobó queriendo pasar inadvertidos y que castiga penalmente a toda persona que participe en la difusión de datos procesales, sean abogados, policías, fiscales o periodistas. Desde ya, en la Cámara hay quienes han manifestado su rechazo, pero también su aprobación. Ley Mordaza, que por cierto apoya, el diputado Jorge Zabaj, que está presente en nuestro panel. Le vamos a preguntar por qué la apoya, cuáles son los sustentos que tiene para apoyar esta iniciativa. Pero comencemos con lo primero. Ya lo decía la encuesta de Corbio Bio, hay desconfianza, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas, entre ellas las municipalidades. En este año electoral queremos conocer la opinión del alcalde Antonio Rivas. ¿Cómo ve esta situación? Usted que va a la reelección, ¿cómo analiza este año complejo para la política, considerando que puede haber una altísima abstención nuevamente, al igual que lo ocurrido en la elección anterior, esta vez en las municipales? Vale, usted con la palabra. Sí, la verdad es que yo quiero partir esta noche, en primer lugar, saludando a una mujer que hace más o menos una semana sufrió un atentado en Chihuayante por su pareja, por quien decía que la amaba y que la iba a cuidar. Me refiero a Janet, a su familia y a sus dos hijos, que nos tiene, sin duda, muy preocupados y viene a levantarse como un intento de femicidio que están ocurriendo con cierta frecuencia en nuestro país. Esta, por cierto, fue sin éxito, pero con graves consecuencias. La verdad es que yo creo que el tema de la política hoy día viene a ser un tema que nos tiene que tener a todos con una tremenda responsabilidad. Yo, efectivamente, creo que tenemos que hacernos cargo todos los políticos.